Madison 111 presenta Hola amigos, soy Jesús de la Cruz, soy fotógrafo, originario de Monterrey y esto es Cuando yo sea grande Pues estamos en Cuando yo sea grande, pero pues el pedo es que ya soy grande, güey entonces, cuando me muera, vamos a cambiar el título de aquí del programa Este... Quiero un funeral bien chingón, güey No, ya, se trata que hablemos de un poquitito el proceso, yo creo, vocacional y todo este show Pues la verdad es que yo de niño, pues todo me gustaba o sea, no tenía yo como que algo muy claro hasta yo creo que de adolescente que empecé un poquitito a ver mis habilidades de... pues en el arte prácticamente, porque dibujaba, pintaba inclusive ya entre adolescente y juventud empecé a... a trazar, a hacer casas copiaba los diseños de los arquitectos más... más grandes de... pues de la historia como un Frank Lloyd Wright, la casa de la cascada esa casa me la sé de memoria y la dibujaba o sea, tanto por fuera, por dentro en aquel entonces no había YouTube ni... ni tantos libros pero sí había muchas revistas, entonces sí era adicto a las revistas todo tipo de revistas, de computadora, de ciencias, de arte, de artes marciales, etc. o sea, era un adicto completamente a las revistas pero en principal, arquitectura, yo creo que ya cuando fui joven como que sí, de adolescente a joven, sí me di cuenta como que... dije yo quiero ser arquitecto, o sea, esa fue la única vez que yo recuerdo pensar en qué sería yo cuando sea grande adicionalmente también me gustaban otras cosas pero eso era como que... pues yo lo veía en aquel entonces con la limitación que teníamos en ese entonces de educación yo lo veía como una carrera, como una profesión todo lo demás lo veía como un hobby entonces por eso mismo... pues como que yo no pensaba tanto en eso pero en realidad siempre me gustó, o sea, me gustó dibujar me gustó las artes marciales, me gustaba la party, ¿a quién no? este... la fotografía fue algo también un poquitito circunstancial la fotografía la vine descubriendo también por la misma cuestión de las revistas de repente veía una revista de moda este... o cualquier otra revista y veía las portadas y yo decía, wow, qué padre, cómo le harían para hacer esas portadas o esas fotos, está interesante, este... creo que me puede gustar eso y en sí, en general, muchas cosas que recuerdo yo que... pues de adolescente me gustaban pero por azares del destino, pues... simplemente acabé estudiando otra cosa licenciado en administración de empresas me metí a estudiar administración por pendejo bueno, para empezar yo estaba estudiando facpia estaba estudiando informática administrativa porque en algún mendigo estudio de la prepa de orientación vocacional salió por ahí que yo era buenísimo para los números y sí, soy buenísimo para multiplicar soy buenísimo para vender pero no para estar en una oficina entonces... eso no te lo ponen los estudios esos entonces yo me metí a informática administrativa porque también me gustaban las computadoras aprendí a estudiar programación Pascal, COBOL, BASIC, etc. y dije, de aquí soy porque también me emocionaba mucho ese mundo y estaba de moda entonces dije, va y va pues no, ni un semestre llega un amigo, Mario Hernández que también lo saludo me dice, oye, acompáñame a ver esta universidad que está muy padre hoy es la presentación y yo dije, bueno, va oye, pues ya llego a la escuela la presentación con canapés todo bonito una proyección ahí muy padre viajes, playa, este... mujeres, etc. y dije, no hombre, pues yo de aquí soy o sea, yo también quiero entrarle y me cambié me cambié a esa escuela este... y ahí me quedé ahí me quedé cuatro años que también me sirvió y al final me di cuenta ya de la carrera que pues no era lo mío o sea, sí salí bueno para los números este... sí salí bueno para vender etc. pero no lo veía yo como mi pasión entonces, eh... a finales de la carrera me tocó hacer una tesis de mercadotecnia y en lugar de... de hablar tanto de número, de administración y todo hablé más de publicidad entonces era como que más... rumbo hacia lo que a mí me pudiera gustar porque hablaba de imágenes, hablaba de ideas hablaba de... de cómo promover un destino turístico, etc. entonces era de alguna manera creativo, ¿no? entonces, eh... yo creo que ahí me di cuenta dije... ahora sí que fuck it a la chingada o sea... quiero hacer otra cosa para ese entonces yo ya... me habían regalado una cámara la primera cámara la primera cámara que me regalaron fue de parte de mi abuela de mi abuela Sabina ella me regaló una camarita chiquitita 110 de esos rollos que ya vienen como que dos... dos circulitos y una tirita y tomaba yo feliz fotos con esa cámara, ¿no? ya después mi papá me regaló una cámara creo que era Canon té, algo y... y... con esa empecé a tomar fotos y... ya para la universidad yo... le tomaba fotos a casi todas mis compañeras siempre pagaban el rollo, eh... y el revelado y las comidas y todo lo demás entonces... nunca fue... que anduviera regalando mi trabajo nunca o sea... desde siempre... eh... me llevaba algo de ganancia entonces... ya a partir de ahí... dije, pues... no me va tan mal o sea... yo quiero... yo quiero hacer esto entonces... ya cuando salí de la universidad dije... no, güey... tengo que estudiar algo de fotografía pero no me iba a meter a estudiar una carrera de hecho yo no veía una carrera de fotografía no... creo que en aquel entonces a lo mejor sí lo había pero... según yo... investigué y no encontré una carrera per se entonces... me metí a cursos y ya fue cuando... eh... empecé a estudiar pues de los libros y el único curso en aquel entonces que vine tomando muy al principio estoy hablando ya... por ahí del 90 o 92 no, no es cierto ya fue en el 94 perdóname... eh... fue un... 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 curso de fotografía de estudio con Alfredo Salazar fotógrafo que le mando un saludo si llegas a ver esto que... él ahorita está en París eh... viviendo y trabajando y él fue el que me inició prácticamente en la fotografía de estudio, ¿no? y en fotografía de retrato y... aprendí mucho con él y prácticamente de ahí para el real o sea... ya después me fui a España de vacaciones ahí tomé un curso de fotografía publicitaria y también... aprendí de un amigo que estaba reportero creo que era en el país se llamaba de Madrid y... le mando también un saludo José Sol me enseñó... algunos tips y algunas mañas por ahí algunos trucos y... ahí me... interesó todavía aún más porque pues estás en un país nuevo que no conoces y pues... le tomas foto a todo, ¿no? entonces se da cuenta que tuve de práctica todo mi estadía estando allá y... pues de ahí regresé y prácticamente pum dije voy a ser fotógrafo me convertí en fotógrafo ya del... digamos que del 98 para acá yo digo que soy fotógrafo ¿sí? eh... mi primer cliente la verdad no lo recuerdo pero... se pudiera decir que fueron las mujeres siempre fueron las mujeres este... modelos empecé a trabajar con Rosina Ramón Rosina me dio la oportunidad de... hacer los portafolios de... las modelos entonces... pues digo fue muy buena práctica de alguna manera era lo que yo quería hacer pero pues... luego luego me di cuenta que... que no era negocio o sea... definitivamente no iba a poder vivir de eso y era algo que yo necesitaba porque aparte da la casualidad que yo desde que inicio ser fotógrafo pues también inicio estando casado entonces iniciaba mi matrimonio este... y definitivamente necesitaba traer dinero a la casa ¿no? entonces... tenía que ver la manera de cómo hacerle da la casualidad que algunas personas o una almiga por ahí de Ciudad Victoria no recuerdo bien su nombre oye estaría padre que tú me tomaras unas fotos para mi boda cómo ves y todo ese rollo y yo dije ahora le va o sea casi creo que a nada le decía que no ¿verdad? pero vaya desastres que hacía en aquel entonces y... pues por medio de ella fue que inicié en el asunto de las bodas y dije bueno creo que aquí hay... hay negocio pero lo hacía por diversión llegó un punto que a lo mejor ahorita me lo va a saltar que crecí tanto en ese mundo que definitivamente me di cuenta que pues no era lo mío o sea simplemente a lo mejor me dejé llevar porque así el destino me llevó me fue bien este... digamos profesionalmente y monetariamente pero no era al 100 lo que yo buscaba ¿no? tuve que regresar a mis raíces porque me gustó la fotografía y pues fue cuando me di cuenta que... pues era por el asunto de crear ¿no? y si en ese ramo no se me permitía crear pues definitivamente yo no iba a estar feliz entonces ya poco a poco empecé a desarrollar un poquitito más trabajo personal y fue cuando ahora sí yo siento que empiezo a crecer profesionalmente de ahí se desprendes y empiezas a hacer trabajo personal empiezas a llamar un poquito la atención de algunas personas creativas agencias de publicidad clientes directo y pues de alguna manera dicen oye yo creo que encajas en lo que yo ando buscando ¿no? y si... si me puedes entregar más o menos este resultado que estoy viendo yo estaría feliz de que trabajaras conmigo y así se dieron gracias a Dios muchas historias muy felices con varios clientes desde el 2000 para acá y que pues la verdad ellos fueron mi mejor escuela pues bueno el apoyo de mis padres lo tuve de cierta forma más que nada por el simple hecho de no entrometerse de respetar mi decisión porque yo recuerdo un poquitito que a lo mejor mi papá se sintió más que frustrado a lo mejor un poco preocupado porque como fotógrafo ¿no? la típica escena esta de la... de dos mujeres un camino ¿no? ¿cómo se llama? esta Laura León de que ¿cómo vas a ser fotógrafo? y ¿de qué vas a vivir? y pues sí o sea en aquel entonces así pensaba ¿no? y pues yo me propuse dije pues si voy a ser fotógrafo pues tengo que ser pues el mejor ¿no? o tratar de... tratar de serlo y... pues más que nada pues respetaron esa decisión y a la que sí le tengo que agradecer y... que ella es la que está detrás de todo esto y siempre lo he dicho en cualquier entrevista que doy es... es mi mujer o sea porque iniciar un negocio un oficio una profesión nueva completamente en este caso el ser fotógrafo y... e iniciar un matrimonio y embarazados y una nueva vida o sea no es nada fácil no se lo recomiendo a nadie yo sí les recomendaría que... empezaran por otro lado y ella me apoyó demasiado o sea aguantó... aguantó mucho aguantó mucho pero ella sí ella me motivaba y me decía no hombre no te preocupes vamos a darle para adelante oye pero es que fíjate que pues ahora quiero hacer esto dale con este presupuesto nos podemos ajustar y le podemos hacer así le podemos hacer así y así me la vente o sea si yo no hubiera tenido ese apoyo no estaría yo creo donde estoy ahora toma dos cuando seas grande que sentí con mi primer cliente no recuerdo wey pero pues en aquel entonces yo creo que todo era novedad entonces bueno todavía o sea todavía a estas alturas te contrata un cliente que de alguna manera tú estás esperando ese tipo de cliente y pues te da felicidad o sea por supuesto estamos en en otro tipo de empresa donde es muy personal donde conoces a las personas y definitivamente que un cliente te escoja ya de por sí que te escoja y te selecciona entre tanta gente que hay ahorita tan talentosa pues es para dar gracias entonces pues siempre he tratado de agradecer al universo de la aceptación que que tienen conmigo y pues eso es lo que siento ¿no? gratitud ¿qué es lo más difícil de ser fotógrafo? ¿tienes otro programa para esto? porque necesitamos más tiempo son muchas cosas son muchos obstáculos que tienes cualquier trabajo personal freelance este es difícil pero si algo te puedo yo comentar y dejar para la posteridad en esta entrevista para mí fue el cambiar la cultura a nivel local e inclusive personal y con la gente que tuviera yo a mi cargo de trabajo de no ver esto como nada más un empleado un oficio sino ver esto como una profesión a pesar de que no era la mía originalmente y como una empresa o sea el poder ganarme ese respeto de los clientes de que traten a esto como debe ser ¿sí? porque es un trabajo más muy válido y ahorita en realidad lo estamos demostrando muy muy útil por vaya ahorita por ejemplo en la cuestión de la pandemia te pongo un ejemplo yo decía ay caray así los primeros meses pues bajó cañonamente porque lo primero que hicimos fue vamos a guardarnos todos y casi creo que a cerrar toda actividad cuando pues es lo peor que puedes hacer empinas a tu país completamente entonces ya a medida que la gente se dio cuenta de que no o sea no va por ahí tenemos que reactivarnos y bla bla pues lo primero que quería hacer la gente era vender y gente que perdió sus trabajos o a lo mejor aunque no los hubiera perdido necesitaban ingresos extras lo primero que pensó es en vender lo que fuese salsas este mermeladas zapatos colchas lo que you know no sé lo que fuese y ahí entramos nosotros porque ya sea cliente chico cliente grande necesitaba vender y promocionar sus productos entonces precisamente ahí es donde entramos la gente bueno sobre todo yo que me dedico un poquitito ya ahora más a la publicidad y la fotografía comercial en en entrarle a quite al quite de la fotografía e-commerce por ejemplo la fotografía un poquitito ya más que un concepto de la fotografía publicitaria pues ahí gracias a dios no nos fue tan mal sí qué retos he tenido también otros o sea muchos o sea ese fue un reto o sea todavía yo creo que hay mucha gente que se está debatiendo por eso de muchos colegas de que no lo respetan pero pues ellos mismos yo creo que imponen el respeto que ellos mismos se merecen o sea se quejan de que les quieren regatear o les quieren bajar los precios pues yo creo que mucha culpa lo tienen ellos a mí gracias a dios no me pasa tengo una serie de digo independientemente de mi trayectoria una serie de filtros que yo creo que el mismo cliente se da cuenta con quién está tratando no entonces ese de por sí es un reto o era un reto para mí ahorita el verdadero reto porque digo retos he tenido muchos sí te digo ahorita no me acuerdo de uno pero para mí el verdadero reto es a mi edad y poder seguir vigente o sea el no dormirme en mis laureles el seguirme actualizando el seguir creando cosas nuevas el no dormir bueno eso ya lo dije este el seguirle chingando güey o sea no queda de otra mentores en realidad no tuve más que los mismos con los que yo convivía en aquel entonces que era pues Alfredo o sea Alfredo Salazar de alguna manera también lo menciono como en forma de homenaje ya se lo había dicho de viva voz una persona que admiraba mucho en aquel bueno que admiro todavía este José Quintero me recuerdo cuando la primera exposición que vi de fotografía aquí en Monterrey fue de José Quintero con rostro, sueños y lotería hasta tenía un póster de él pegado en mi cuarto y dije que padre mira o sea blanco y negro y todo ese rollo luego conocí la fotografía de Javier Orozco esa fue la segunda exposición y me quedé wow junto con otro fotógrafo creo que Javier Orozco no me dejará mentir creo que era holandés Hans Nielman y dije que chingón trabajo era naturaleza muerta unos still lifes fue en Cintermex y dije wow o sea ahí también yo reforzaba o sea que ya me estaba llamando más la atención y no precisamente por que fuera la fotografía del niño pobre porque se daba mucho la foto en blanco y negro de de gente pobre y todo eso llamaba mucho o desnudos y todo ese rollo sino simplemente todo tipo de fotografía me llamaba la atención entonces y de repente también en el periódico que ya después lo conocí después Elías Terrazas él tomaba muchas fotos para para Magazine del Norte y de repente y lo veía y dije ah mira que padre y luego ya lo llegué a conocer y él también me pasaba unos que otros tips por ahí y prácticamente eso es lo que tuve o sea en mis inicios eso fue lo que tuve más que nada todo lo demás yo creo que fue autodidacta y muchos libros y mucha prueba y error yo creo que consejos me dieron muchos este más que nada vienen de los trabajos en los que estuve o sea estuve una no tienes idea una cantidad de trabajos que estuve yo de todos yo creo que me vinieron haciendo profesionalmente ya sea en ventas en administración en en estrategia en creatividad en lo que tú quieras pero si algo a lo mejor a alguien le tengo que reconocer que dentro del ramo de la foto del negocio de la foto es al licenciado de llano al licenciado guillermo de llano orcasitas que él era en aquel entonces no era el que fundó la la empresa pero si el que la dirigía no me acuerdo en que años si ochentas noventas dos miles inicié una buena amistad con él muy bonita y yo creo que en cuestión de negocios era como mi Donald Trump no no de alguna manera me hizo ver muchas cosas que definitivamente hasta la fecha yo sigo aplicando en el negocio aquí actualmente pero no te puedo decir no recuerdo ahorita un consejo en específico pero yo creo que hubo muchas lecciones de de aprendizaje o sea de vaya de de vida también de vida también porque hasta eso llegamos a convivir un poco de trabajo y también de negocio o sea mi inspiración tiene que ser propia de mí de alguna manera me motivan me motiva a ver una persona crecer digo wow o sea qué chingón logro eso yo también quiero lograr algún día eso te pudiera decir que hasta Bruce Lee sí me me puede inspirar o sea nada que ver con la foto verdad pero simplemente su manera de ver la vida de filosofar de alguna manera me inspira o sea como que yo quiero lograr ese estado ¿no? de poder estar tranquilo y poder fluir con la vida obviamente admiro gente grande que en la industria de la tecnología si fuéramos a hablar de fotógrafos la verdad es que son muchos porque son ya nada más como fuente pero nada más como fuente de inspiración desde un Steven Klein un Steven Missel Miles Aldrich Eugenio Recuenco etcétera etcétera o sea ahorita no termino de contarte de tantos fotógrafos verdad pero sí o sea normalmente la inspiración es la música es leer un libro la misma naturaleza y mi motivación son mis hijas es mi amor por mi mujer ¿sí? que si dudo que si dudo de mí o de mi trabajo pues todos los días porque cada trabajo que tengo me lo trato de poner como un reto y como yo mismo trato de ponerme la vara un poquitito más alta pues digo si ayer lo hice a un metro pues ahora lo tengo que hacer a dos metros entonces ¿podré? ¿no podré? a veces lo logro y a veces no ¿cuándo me di cuenta que tenía la habilidad? pues yo creo que también me lo sigo preguntando aunque digo tengo que reconocer que no me quejo o sea he logrado yo creo que algo considerable dentro de de la industria al menos a nivel local prácticamente yo solito o sea yo me doy mis palmaditas pero no sé o sea yo no me siento a gusto no me siento conforme yo siento que todavía me falta muchas cosas porque a veces a veces pasa lo mismo cuando me pasó hace mucho tiempo con las bodas a veces como que uno se queda en el ritmo de trabajo de poder cumplir nada más las expectativas que se están pidiendo ciertos clientes y no tú quieres más o sea tú quieres irte por otro lado y a veces eso pasa cuando el mercado te hace o sea ahí de repente tienes que volverte a salir de de tu burbuja y ver de que Jesús órale ahora dale por acá wey y tienes que hacer eso verdad como que salir de eso cuesta algo trabajo toma 3 cuando ya soy grande siempre soy una persona muy inconformista no tengo un orgullo más grande wey eso es malísimo malísimo verdad pero o sea es más mi gente me lo puede decir o sea yo no soy el de la palmadita en la espalda sí felicito a la gente pero no acostumbro luego la palmadita en la espalda o sea nunca trato de de chingón ya lo hice y creérmela pero en general yo creo que el único orgullo que puedo sentir ahorita es a nivel personal con mis hijas de que yo las considero unas hijas maravillosas y y me vas a hacer llorar yo me siento orgulloso de de ellas de sabina y de regina jajaja 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 muy buena pregunta ¿cómo manejo el estrés? ese estrés ha estado de la chingada estas últimas dos años wey o sea lo manejo de mil maneras eh Valium todo tipo de drogas no no te creas no Valium sí eh llegó un momento en que sí me tuve soy muy intenso muy 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 intenso ya te dije que trato de ponerme retos etcétera pues imagínate que llegó un trabajo muy muy importante y y yo mismo lo hago más importante más grande entonces las expectativas crecen ¿no? y no nada más crecen por parte del cliente crecen por parte mía entonces como que sí me tengo que tranquilizar dos rayitos ¿no? entonces últimamente he estado haciendo ejercicio eso ha ayudado enormemente salgo a caminar todas las mañanas con obviamente siempre 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 con musiquita no salgo sin musiquita eso es lo que actualmente a lo mejor me ha servido más o sea esa es mi forma de meditación hay gente que se sienta y así esas mamás a mí no me funcionan o sea yo tengo que estar activo ¿no? y con la misma música me me voy alucinando cosas y voy pensando y voy meditando y todo ese show y y eso ¿no? ¿no? pero normalmente sí trato de de respirar o sea recordar que tengo que respirar este trato de hacer otra cosa completamente aparte ponerme a ver una película y y reír sobre todo que fuera cómica ¿no? y reírme estar con mi familia este pues cualquier actividad que me choque ¿no? que me saque de la realidad para para poder pensar en otra cosa ¿no? ¿cómo decidí dedicarme de lleno a la fotografía? bueno había dicho que sí ya me estaba yo animando a la fotografía y todo ese rollo pero sí me faltó comentar algo yo no inicié como muchos de que pues hay poco poco y esto y lo otro y bla 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 no en algún momento yo estuve trabajando en aerolitoral ya no existe entonces lo puedo mencionar entonces era una empresa aliada que volaba trabajaba ahí me despidieron injustificadamente me dieron un buen de lana y en lugar de irme a París a ver a mi ahora mujer porque ella estaba en París en ese entonces me quedé aquí y por consejo de ella de que no quédate allá cómprate un carro ese consejo no se lo seguí en lugar de comprarme el carro me compré cámara lentes estéreo obviamente la música no podía faltar me compré tarjetas de presentación me compré publicidad en el norte me renté seis meses de estudio etcétera 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 entonces yo inicié por ahí del 98 con todo el kit de fotógrafo wey o sea con cámaras bueno cámaras no con una cámara pero una variedad de lentes iluminación también me compré entonces imagínate nada más para que te des una idea cuánto me dieron y yo ya tenía mi estudio montado wey entonces así fue como inicié no otro empleo ya me quedaba claro que no otro empleo me quedaba claro que no porque ya había tenido muchos empleos y a la par de los últimos empleos yo ya tomaba fotos como te comentaba amigas a gente conocida y todo ese rollo y pues me gustaba y me pagaban o sea era como que un dinero extra que yo estaba ganando entonces dije pues qué pasaría si yo empiezo ahora yo por mi propia cuenta pues significa que voy a tener más tiempo y por ende más dinero entonces dije pues mejor me meto de lleno a esto o sea también fue una decisión ahora sí como que un salto de fe ¿no? ¿dudaste un poquito o no? no, nunca dudo tanto o sea para esas cosas a veces no dudo tanto y ni modo así son las cosas a veces te va bien y a veces no ¿alguna vez dudaste que pudieras vivir de la fotografía? siempre y todavía lo sigo haciendo o sea ahorita no te creas que está tan fácil vivir de esto sé que es difícil o sea por ejemplo ayuda un poco aquí me voy a tomar mi tiempo y para que me arregle yo mis pensamientos y ustedes lo escuchen pasan muchas cosas de alguna manera sí tenemos que estar conscientes de que no es una profesión o algo al menos que lo vendas como arte completamente ¿sí? como para hacerte millonario por un lado ¿sí? pero tampoco es algo que me interesa o sea no es algo que yo busque yo ya no lo hago al principio a lo mejor sí lo hacía pero ya no lo hago tanto por dinero aunque pues no dejo de preocuparme por el dinero tengo yo dos partes ahí muy muy fuertes muy fuertes y al mismo tiempo o sea está Jesús de la Cruz artista y está Jesús de la Cruz empresario soy géminis güey o sea no es que me escuden eso pero es para que más o menos se den una idea del por qué porque siempre es el diablito con el santito y hay veces que me preocupa mucho el dinero o no que me preocupe me interesa fíjate distinto distinto me interesa y me interesa como reto que dices oye hoy tengo que vender una cierta cantidad de dinero tengo que vender tanto en este mes o en este año y chingue su madre a ver cómo le hago y tengo que vender ok pero a veces y por eso necesito alguien que me ayude aquí y todo porque si ellos no me ayudan yo no puedo estar creando para poder crear necesitas tiempo necesitas espacio necesitas ocio también entonces este a veces digo no me importa el dinero güey o sea quiero hacer esto y lo quiero hacer para mí aunque no gane no me importa lo quiero hacer para mí o sea ahí es cuando ya estás creando porque lo estás haciendo por una necesidad de crear que tienes esas ganas güey ya cuando estás inspirado y estás motivado y todo y dices lo quiero hacer no te puedes detener güey o sea hazlo güey si tanto traes ganas si te va a ocupar algo de tiempo y vas a dejar de trabajar pues bueno ojalá que puedas darte ese lujo ¿verdad? pero yo trato también de buscar esos momentos ¿no? esos proyectos también a veces entonces siempre es una lucha güey siempre es una lucha y así me la vivo güey sí o sea es que también llegó un punto en que ya dije oye pues yo necesito tanto para vivir oye pues lo estás cumpliendo pues sí, sí lo estoy cumpliendo pero tampoco estoy pasando o sea hay veces que de plano digo yo no estoy pasando güey o sea qué pedo puedes aspirar a más y a veces como que y no quiero que se escuche así medio loser el comentario o medio derrotista pero ya lo que busco yo es la felicidad güey o sea tenemos la fortuna de contar por ejemplo una cabañita que casi todos los fines tratamos de irnos para allá aunque ahorita la rentamos y todo ese show pero prefiero buscar esos momentos güey o sea a lo mejor se escucha medio siempre he dicho que soy medio epicurista porque me gusta buscar y darme esos momentos de placer pero esa es mi felicidad inseguridades ¿de qué tipo? ¿qué seguridades has tenido? pues lo mismo de que comentaba hace rato de que a lo mejor ya estoy viejo ya estoy pasado de moda de en cuanto a profesionalmente o de repente si mi mujer me querrá todavía le excitaré, no le excitaré tantas cosas o sea todo el mundo yo creo que tenemos muchas inseguridades hay gente que no las platica yo no tengo pedos de que si voy a ser un buen padre si estoy siendo un buen padre o no estoy siendo un buen padre que otras inseguridades muchas muchas inseguridades pero yo creo que al mismo tiempo es sano o sea yo creo que la gente debe reconocer que tienes esas inseguridades para poder trabajar en ellas o sea no sé, es mi manera de verlo ¿qué opinas de la suerte? ¿qué opinas de la suerte? pues yo creo que ya ven muchos memes al respecto y muchas güeyes ahí motivacionales que que la suerte no existe ¿verdad? eso está para y de alguna manera es cierto o sea yo creo que tú mismo haces tu destino y precisamente es más a veces me gusta escribir pendejadas en Instagram y todo ese rollo la gente a veces me lo pide pero porque se les da risa pero en realidad no soy cómico güey así soy entonces pero fíjate pasa algo chistoso hoy que iba caminando me encontré con un colibrí y no sé si has escuchado que dicen que los colibrís ¿no sabes? ¿sí? que son de buena suerte ¡ay! te encuentras un colibrí ¡ay! es de buena suerte ¿sí? porque son únicos o no sé y ya eso fue cuando di la primera vuelta al parque doy la segunda vuelta al parque y me encuentro con otro colibrí y dije ¡ala verga! pues es el mismo y me asomo y no son dos y luego ya no tuve que dar otra vuelta porque si no te lo platicaría así como chiste ¿no? ahí mismo como que voy viendo ¡vergas! o sea son cinco colibrís dije ¡no! ya por favor o sea es demasiada y fíjate lo que pensé ya esto es demasiado bello es demasiada suerte entonces dices tú está todo en tu mente güey o sea si tú decides que el colibrí es buena suerte pues agárralo y va a ser buena suerte pero igual el gato negro güey claro entonces tú decides el día que vas a ser feliz y tú decías el día que te va a ir bien güey punto o sea y ahí por ejemplo te refieres también un poquito a que tú hiciste verlo o sea pudiste el colibrí lo ignoro y me doy la vuelta y me vale madre no 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 simplemente simplemente cuando vi el primer colibrí me sentí feliz de que ¡ay qué padre! me tocó un colibrí y aparte si están bonitos los güeyes están ahí volando y picando la flor y ¡oye! pero bien pudo haber sido una pinche abeja que te pica y ¿qué verdad? o sea es un pájaro de la naturaleza o sea pues precisamente mi golpe de la cabeza o sea no lo veo como una está bien chistoso o sea porque sí es cierto sí de repente mucha gente dice ¡qué mala suerte! más que nada ellos me dicen ¡qué mala suerte! porque justo llegaste a ese punto es que bueno me tengo que regresar o sea hace cuatro o cinco años no recuerdo muy bien me cayó un anuncio en la cabeza y me hizo caca ok traigo aquí una herida una cicatriz muy grande y tuve unas fracturas en las en las dorsales y en las lumbares este estuve casi un año sin trabajar medio año postrado en cama y la gente me decía ¡qué mala suerte! o sea ¡qué mala pata! chingada y yo no espérate wey o sea estoy vivo wey entonces yo lo veía al revés y que buena suerte o sea y la típica que te dicen todos no pues que tienes un angelote y a lo mejor sí quién sabe no sé o sea ya ves que la misma mente el cuerpo es maravilloso y hace que olvides en esos momentos de shock ciertas partes ¿sabes? yo no recuerdo ya nada o sea de ese momento no recuerdo nada pero entonces yo decido verlo como ¿sabes qué? ¡qué buena suerte wey! porque estoy vivo y estoy aquí es más yo me siento mejor ahora que nunca toma cuatro toma cuatro cuando sea grande ¿cómo manejo las relaciones públicas? o ¿cómo pide las relaciones públicas? ¿por qué no puedes...? pues es parte es parte de de tu trabajo wey o sea tú mismo eres tu empresa tú mismo eres tu imagen y si tú mismo no manejas relaciones públicas pues tú ya no sé qué haces aquí wey o sea ¿qué haces de fotógrafo? o sea eso se los he dicho yo en los cursos eh hoy es que no vendo hoy es que no me va bien o no me hablan o no esto bueno lo primero que les pregunto ¿no? para hacer un análisis este dime qué haces en qué club estás o dónde sales con quién te juntas este a qué empresa has ido últimamente a tocar puertas o con que a quién les mandan mensajitos y de repente no pues no la verdad que tengo pocos amigos no me junto no tengo ningún club no tengo nada no tengo ningún círculo social pues está cabrón está cabrón o sea les pongo un ejemplo tan fácil o sea inclusive uno que tiene veintitantos años de fotógrafo y la madre y que y que sabes que te conocen y todo el show de repente si no estás presente y ahorita el ritmo es más acelerado si no estás presente ahí durante uno o dos meses la persona del cliente te pudiese sustituir porque de repente llega otro cabrón y ah sí 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 ellos no van a estar pensando constantemente en ti güey sino simplemente es como que ay siempre yo tome coca pero ahora eh la pepsi me la ofrecieron ahí porque estaba a la mano o sea o sea y pasa lo mismo vas a una fiesta y me dice no mames jesús se me olvidó hablante güey y contraté a este pendejo y bla 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 y hasta que fuiste a la fiesta güey o al revés vas a la fiesta y pasa lo bonito de que qué pedo qué haces este lunes güey tengo esta chamba bla 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 pero si no hubieras ido a esa fiesta güey o sea no te hubieras salido a la chamba güey entonces de alguna manera tiene que haber una exposición por eso las exposiciones se llaman eso te expones a ver qué pasa te expones a la gente te expones ante el mundo para recibir cosas buenas ojo lo que dije para recibir cosas buenas no basta otra cosa entonces digo la verdad que pasa de todo te expones a todo pero tú decides que sean cosas buenas o sea de alguna manera la crítica y todo tú lo tienes que convertir en positivo pero entonces así debe ser tienes que exponer qué habilidades se necesita para dedicarte a la fotografía qué habilidades son un chingo fíjate voy a tratar de ponértelas todas sobre todo si en realidad le quieren dar porque no crean esto no sé en qué mercado vayas creo que sí sé que es nada más de comprar una camarita y ya se chingó o sea no y también va para la gente que hay que educarlo un poco no porque tenga una cámara ya es bueno tiene que saber de cultura tiene que saber de relaciones públicas tienes que ver que sea una persona responsable esta también es muy muy importante tiene que ser una persona organizada ya cuando veas que un fotógrafo un videógrafo un editor no es organizado aguas ahí pon una alerta y organizado responsable el responsable es como que obvio pero que no sea organizado ahí te encargo cómo va a tratar tu trabajo ah es que borré el material ah es que no contesté el whatsapp porque no lo vi estaba haciendo no sé qué cosas y te contestas los tres meses siempre va a haber excusas entonces organizado obviamente pues nunca dejas de invertir en equipo entonces de alguna manera pues tiene que estar administrado tiene que saber saber administrarte wey para para poder seguir llevando este esta pasión que tienes y convertirlo en algo profesional no sé no sé no quisiera aburrirte porque ese es un tema que yo cobro pero son muchas habilidades que necesitas y no son necesariamente las de ser creativo que también es una súper súper importante pero de nada sirve si no tienes todo eso o sea porque luego dejas un mal sabor de boca después y de qué te sirve tanta creatividad o viceversa ¿crees que cualquier persona puede hacerlo? vuelvo a lo mismo si crees que reúnas todos estos requisitos ¿por qué no? o sea la creatividad si siento yo que a la larga lo puedes aprender pero obviamente el que ya trae talento el que le sale nato pues esa persona normalmente sobresale de las demás ¿cómo puede alguien aprender? pues bueno ya escuchaste toda la mendiga entrevista y más si siguen escuchando esas palabras de de gente creativa, artistas de cómo iniciaron y todo yo creo que en algo que ellos digan vas a escuchar un click y te va a motivar de que órale yo creo que lo puedo hacer definitivamente este de todos lados yo creo que puedes aprender de toda la gente de todos los oficios de todas las profesiones y más aún si lo formalizas en un estudio en una escuela pues con mayor razón pero sobre todo la práctica o sea el cagarla el cometer el error y volver a empezar eso definitivamente ha sido para mí la mejor escuela ¿cómo puede alguien encontrar su vocación? aquí si quiero que la piensen muy bien y que alcance a ver esto ojalá que youtube todavía exista en 2050 porque la subes a youtube ¿no? que no se le crean de que porque una sola persona o el examen vocacional le salió de cierta o tal manera y tampoco se presionen si todavía a tus 20 años 25 años no sabes qué hacer pero sabes que te gusta esto, esto, esto y esto y esto prueba esas 5 cosas wey no te limites hazlas y más cuando estás joven vas creciendo ya tienes una presión de mantenerte de algo y dedicarte a algo que normalmente tiene que ser un trabajo de 8 horas a veces y pues si te tienes que decidir por una sola cosa la tienes que dar prioridad a una sola cosa pero si estás joven y tienes la oportunidad prueba de todo o sea no hay manera de saber si te gusta o no una cosa hasta que lo pruebes entonces por ejemplo yo ahorita te puedo decir que no soy fotógrafo nada más o sea yo me siento y soy y lo puedo decir con todas las letras en mayúscula artista me gusta crear no me siento a gusto si no estoy creando a mí siempre me ha gustado crear y ya había dicho la pasión que tenía en los principios por arquitectura de alguna manera lo he hecho en el estudio con los sets con la cabaña ahorita precisamente para unos amigos estamos diseñando todavía no está construida estamos diseñando otra cabaña pero muy bonita yo siento que va a estar muy padre ahí luego se las presumo he hecho muebles no sé he hecho muchas cosas que me gustan mantenerme pues mantenerme creativo ¿no? este estoy haciendo música una premisa para ustedes me encanta la música también se los comenté y gracias a un amigo que me está ayudando a producir esto creo que están saliendo cosas muy muy padres muy interesantes muy a mi estilo este entonces ¿por qué limitarme? si quiero hacer música o música si quiero diseñar voy a diseñar si quiero fotografiar voy a fotografiar entonces pues no se limiten no tienes como los géneros famosos ahorita que traemos ahí con el lenguaje y todo este show ¿por qué limitarse? ¿sí? inclusive no nada más en el área creativa hay gente que estudió por querer probar abogado pero también estudió a lo mejor mercadotecnia y quién sabe a lo mejor en una de esas dos ramas va a ser bien chingón porque tienen las dos bases y a lo mejor encuentran una nueva rama de leyes pero aplicada a la mercadotecnia o viceversa toma 6 algún libro dentro de la fotografía yo hay un libro que les recomiendo la de image makers image takers en español no recuerdo cómo se llama este y ahí me identifico mucho porque leyendo la parte de los image makers que es esa frase ya existe esa digamos esa manera de llamar a los fotógrafos ya existe desde hace mucho tiempo yo me siento identificado porque yo soy un image maker de los que creamos la imagen y no soy el que la tomo tal cual como salió que también es otro arte completamente entonces buscando dudas existenciales digo respuestas a mis dudas existenciales y también porque no profesionales ese libro siento yo al escuchar a diferentes fotógrafos y sobre todo con la misma pregunta que le hacen a todos que es más o menos lo que tú estás haciendo ahí te la responde cada quien a su manera entonces empiezas a encontrar pues que todo es válido de alguna manera nada más simplemente tienes que buscar eso que te haga clic que dices tú claro yo puedo hacer eso ¿sí? pero ese libro búsquenlo por ahí así se llama image makers image takers sigue un mensaje final ajá pero en tu caso me gustaría que nos compartieras que ahora te vemos como un modelo mamadísimo jajaja me parece este rescatable que en la pandemia o sea tú rescataste algo sacaste una transformación de salud y de y que acabó este beneficiando tu físico o sea cómo te ves pero que tú buscando una pero que se escuche tu voz lo que estás diciendo compadre porque si no el que yo lo diga así nada más yo solo se va a escuchar muy muy presuncioso o sea este pelado me está preguntando de que como mensaje final hable un poquitito más de mi transformación que a lo mejor muchos de ustedes no me conocen los que me siguen en redes yo creo que sí eh vieron algo de eso pero quiere este hombre que hable de eso eh más que nada voy a tratar de decírselos también como parte de lo mismo a ver si se motivan y se inspiran de ahí pero a raíz de la pandemia cuando inicia la pandemia yo andaba pesando por ahí de 90 a 92 kilos a veces 90 a veces 92 ahí dependiendo si traía definitivamente un sobrepeso pero yo desde hace rato yo quería bajar bajar de peso ya había dejado la coca coca cola y este sí sí es importante aclarar porque no mames y ya me había ayudado en algo pero precisamente se viene todo este show y dijimos oye ¿sabes qué? no sabíamos en ese entonces ni pensar en la vacuna ¿no? ¿sabes qué? tenemos que estar sanos güey y a diferencia de mucha gente de que pues te encierras en tu casa y pues te la pasas tragando pues a mí no a mí no fue así y no fue así no te sé decir yo creo que uno de los factores sí te los puedo decir es que pues yo no me quedé en casa a casa eh tuvimos la fortuna de irnos a la cabaña y la cabaña pues está en la naturaleza y en la naturaleza pues sí podíamos salir aquí en la ciudad no podíamos salir estaban restringidas muchas cosas y muchas áreas y los gimnasios etcétera etcétera entonces eso se prestó y entonces dije bueno pues vamos a caminar ¿no? pero empezamos a caminar por cuestiones de salud que dijimos oye ¿sabes qué? pues habíamos visto que nuestro sistema inmunológico y y todo nuestro estado de salud lo tenemos que mantener 100 entonces dijimos bueno pues vamos a caminar fue lo primero que se nos ocurrió ¿no? caminar, caminar, caminar y caminar oye pues para el mes ya no te digo los dos meses para el mes yo ya había notado una gran diferencia entonces ya cuando caminamos pues oye pues no me fue tan mal qué padre ¿qué? ¿ahora qué sigue? o sea pues pues vamos a ver la alimentación ¿qué te parece si le cuidamos así? ya para esto habíamos empezado a cosechar a cosechar para sembrar este tomate pepino zanahoria no rec papa aguacate ya teníamos naranja pues tenemos un huerto de naranjas toda la mayor cantidad de frutas o vegetales que pudiéramos ahí sembrar lo hicimos y pues obviamente duró un buen ratito la pandemia entonces para los tres meses algunas un poquitito antes otras un poco después pues empezamos a cosechar y empezamos a comer pues incluso aparte de sano pues orgánico chingado entonces eran frutas y verduras que está ahí completamente en la en la huerta en el terreno entonces pues la alimentación o sea ya cuando empezamos a caminar y con una alimentación así bien porque ya después nos asesoramos nos asesoramos con un nutriólogo para ya un plan específico oye fue donde ¡fum! cabrón o sea pero así porque seguía caminando entonces yo ya para los seis meses pues yo había bajado yo creo que unos diez, doce kilos dije pues ¿ahora qué sigue? yo ya era que me levantaba bueno siempre me levantaba temprano a veces a veces yo me iba solo y a las cinco de la mañana me iba a caminar y a veces si me aventaba hasta diez, doce kilómetros algunas veces quince kilómetros caminando ya después descubrí bueno eso después se lo platico lo otro por qué preferí caminar a correr y luego ya dije bueno pues ejercicio pues bueno va ejercicio nos montamos ahí un gimnasio tipo las las el gimnasio de las praderas el de sin miedo al éxito papi y chingue su madre ¿no? con tus pesos de de llantas acá estilo Rocky empezamos a hacer ejercicio y madres o sea más aún y para no hacértela tan larga ya para antes de cumplir el año ya había bajado casi veinte kilos y el finido al marcado y obviamente bajé de grasa ya para enero yo andaba en un siete por ciento de grasa pero si enflaqué mucho o sea enflaqué mucho y dije madres o sea yo no quiero estar tan flaco o sea sigo estando flaco pero con alguito de músculo quiero un poquitito más y este ahorita ya estamos en ese proceso pero ya no lo hago porque mucha gente piensa que es que quieres estar bien papi o qué fue lo que dijiste papi no no es eso lo hago ya a veces como reto lo hago por salud y ya lo estoy haciendo por hábito que es lo mejor o sea si tú logras crear esto como un hábito neta estás del otro lado o sea no busques entonces a lo mejor no se siente bien si se siente muy bien que te digan que estás muy bien que te ves muy bien y que el que tú te veas bien también te motiva sí pero a mí me motiva más el yo sentirme sano eh con energía en las sesiones estoy al cien mucha gente duda que tenga x cantidad de años porque me ve ahí como un niño chiquito wey y ando ahí y brinco y subo y la madre oye pues qué chingón entonces eso para mí es más motivante todavía entonces si hay algo que les puedo inculcar busquen esos hábitos busquen su salud y sobre todo por ejemplo una de las grandes ventajas es eh cambia tu estado de ánimo wey cambia tu estado de ánimo por completo eh si tienes esas tendencias un poquitito de depresión eh aunque no me lo creas te va a ayudar bastante no digo que te va a solucionar tus problemas no soy experto no soy médico pero yo siento que definitivamente te va a ayudar y sobre todo a mí en lo particular hasta me siento todavía más productivo wey o sea tiene que ver con un cambio ahí químico eh en tu cuerpo que son muchos factores ahí que se involucran que te hacen ser más productivo la misma testosterona etcétera todo el aumento de testosterona te hace ser competitivo compadre y te hace querer más y y te hace muchas cosas wey entonces definitivamente yo todo esto este cambio ha sido también si lo vemos por el lado del negocio y si queremos cerrar por ahí en lugar del otro eh me ha servido enormemente me ha servido más echarle ganas a la chamba a echarle ganas a la familia eh por qué no hacerle el amor a mi mujer todavía mucho mejor este equis cantidad de cosas wey así me explico muchas gracias hasta la próxima bye bye madison 111 presentó cuando yo sea grande